7.27, no paran las agresiones contra mujeres en Barranquilla. 14 puñaladas recibió una joven de 22 años por parte de su pareja. La víctima, quien se recupera en un hospital, asegura que el hombre llegó al sitio donde ella trabaja y sin mediar palabra, le propinó las graves heridas delante de su hija de 6 años. Dice la mujer que no era la primera vez que su compañero la agredía y que ya instauró una denuncia en su contra. Son 14 puñaladas y estoy viviendo gracias a Dios, ojalá Dios lo perdone por tanto daño que le hizo a sus hijas y a mí prácticamente que algún día lo perdone Dios, yo no.